Dile a tus padres y a tus hermanos que es un capricho el que voy a hacer Ojitos negros encantadores que si Dios quiere los vuelvo a ver Ojitos negros encantadores quien los tuviera al lado de mi Me pesa mucho bien de mi vida vivir ausente lejos de ti Me encuentro lejos vivo pensando solo en la ausencia de esa mujer Ojitos negros encantadores que si Dios quiere los vuelvo a ver Y como suena el río mi primo y rújale mi espuma Dile a tus padres y a tus hermanos que es un capricho el que voy a hacer Ojitos negros encantadores que si Dios quiere los vuelvo a ver Ojitos negros encantadores quien los tuviera al lado de mi Me pesa mucho bien de mi vida vivir ausente lejos de ti Música Otra vez la vi pasar Nomás que iba acompañada se le notaba al andar como que iba avergonzada Ahora no quiso voltear Ahora no quiso voltear hoy me negó su mirada Música No se si sera su amor siempre había pasado sola hoy le cambio de color Música Su carita encantadora que me perdone el señor por si fuera su señora Música Yo soy un hombre de ley siempre respete lo ajeno Pero cuando una mujer me gusta y me quita el sueño Nunca he podido aprender a respetar al sueño Música Por esa que veo pasar me pueden matar ahorita si ella se deja besar Sus ojos y su boca y aunque me quieran matar la maña no se me quita Música Si alguien se quiere ripar mucho antes de que lo intente se debe de encomendar al santo que mas frecuente Porque soy de armas tomar y no le temo a la muerte Música Yo soy un hombre de ley siempre respete lo ajeno Pero cuando una mujer me gusta y me quita el sueño Nunca he podido aprender a respetar a sus dueños Música Música Bernardo era muy pobre que ambicionaba ser rico Música Sembraba maíz en su tierra campesino era de oficio Trabajaba como esclavo y nunca cargaba un quinto Música Bernardo dijo a su esposa ya me canso esta miseria Música Música Me duele mucho prietita que tu laves ropa ajena Y como anda nuestros hijos que futuro les espera Música Pues que piensas hacer viejo para conseguir centavos Música Música Si la tierra no da mas yo gano poco lavando No vayas a ser mi verna eso que yo estoy pensando Música Pues le atinaste prietita voy a meterme de narco Música Voy a hacer muchos billetes para comprarte un palacio Que tendre como una reina es lo que siempre he deseado Música Música Bernardo tenía un pariente que rolaba con los grandes Música Y se estrepó para la sierra y le entró tupido al jale Y en poco tiempo Bernardo mandó al diablo los guaraches Música Los cambio por unas botas y el burro por un trocón Música Y por un cuerno de chivo también cambió el azadón Tiró la casa de palos para hacerse una mansión Música Ahora el verna está pesado tiene poder y dinero Música Los que lo veían pa abajo hoy se quitan el sombrero Y los que antes lo humillaban ahora le hablan con respeto Música Como te miran te tratan no mas porque eres muy pobre Música Pero si eres millonario hasta una hermana te pone Y ahora que el verna está arriba a saludarlo le corre Música Música Pensarán que por tu causa yo me vivo Emborracheando y ándale Música Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Música Pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando y ándale Música Música Y rúzcanle mi espuma Música Con los varón de Apodaca que paré Música 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 Me dicen que soy un necio porque me ando emborracheando Y a pesar de tu desprecio yo quiero seguirte amando y ándale Música Música Pero si vieras seco mi charco y mi guera aladera y ándale Pero si vieras seco mi charco y mi hierba floreando y ándale Música Música Cada vez que vengo a verte siempre me voy resbalando Es que tengo mala suerte pues que me está lloviznando y ándale Música Música Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Pero que bellas paso las horas paseando botellas y ándale Música 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 No mas con mi suerte al hombro de mi tierra me aleje Música Música Ay que bonita es la vida y muy dura la pobreza Música Tuve que emigrar al norte a Iraco era mi meta Música 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 Y sin pensarlo dos veces trabaje duro en el campo Sufrí mucho no lo niego pero así fui progresando Música 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 Ahora todo es diferente porque mi vida cambió Música Música Humilde siempre lo he sido porque lo traigo de herencia Música Música Mi gusto es un buen caballo y una escuadra bien fajada Música Música Pa' acordarme de mi rancho donde a gusto me paseaba En la Sierra Potosina en donde pase mi infancia Música Música Mi nombre Antonio Rodríguez gracias a Dios Potosino En la mesa del refugio hay mero fui nacido Soy hombre a carta cabal y amigo de los amigos Música 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 Una tejana cien equis y un cinturón bien pitiado Música Unas botas de avestruz y una trocota del año Música Ha vuelto Chava Ventura del veritito Durango Música Música Mucha gente aseguraba Chava Ventura está muerto Música Música Pero aquí estoy con ustedes vivito alegre y contento Música Traigan vinos y mujeres traigan la banda del pueblo Música Para todos mis amigos les traigo su regalito Música En la troca traigo jaulas escojan su periquito y los que quieran fumar Música Preparen su papelito Música 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 Una esclava con diamantes y un celular en la mano No crean que es pa' presumirles es parte de mi trabajo Música Música Voy a pedirles amigos y también a mis paisanos Música Música Me anda siguiendo la muerte siento muy cerca sus pasos Quiero que cuando me llegue me encierren en mi Durango Música Música Para todos mis amigos les traigo su regalito Música Música En la troca traigo jaulas escojan su periquito Y los que quieran fumar preparen su papelito Música Música A un baile San José llegaron cuatro muchachas yo no sé si sería cierto pero decían que eran arcas Música Embras lindas de verdad de botas y con tecanas Música Entraron a Tropicana salón de baile afamado y empezaron a tomar puro tequila importado Y a los grupos les pedían puro corrido pesado Música Música El salón ya estaba lleno ya no le cabían armas Eran los pumas del norte los que esa noche tocaban Pero ellas se divertían tenían esa reservada Música Música Las han visto en San Francisco Los Ángeles y Tijuana Estacón y Sacramento también por Rino Nevada Música Siempre andan de baile en baile gastando su buena lana Música Música Una de ellas se paró y gritó arriba Chihuahua La otra era Sinaloense, la tercera Michoacana La cuarta era de Jalisco con orgullo lo gritaba Música Siempre traen dos camionetas nuevas y bien arregladas Y adentro sus metralletas pistolas y hasta granadas Música La policía las ha visto y nunca les dice nada Música Música Pa' mí que las cuatro largas son policías infiltradas Que trabajan paladea buscando la colombiana En los salones de baile y en las fiestas privadas Música Música Señores tengan cuidado con las mujeres hermosas Entre más bonitas son se vuelven más peligrosas Hay muchos que por una hembra han perdido la cabeza Música El ruido más poderoso Música Música En un ranchito muy pobre, muy pegadito a la sierra Música Música Nació y vivió cuando niño y nunca olvidó su tierra Por ayudar a sus padres Música Faltaba mucho a la escuela Música Música Guarachesuela de llanta y una Oaxaca cargada Música Guaje y lonche en el morral Y su guaripa de palma Con unas cordas con chiles Música Salía muy de madrugada Música Música No cabe duda el trabajo nos tiene su recompensa Música Música Hoy trae botas Tony Lama Y tiene su propia empresa Trae su tejana 100X Música Y flaman de camionetas Música Música Es secundino gordiano Y nuevo león es su estado Música Y como todo un buen líder Tiene carácter forjado Honesto, justo y humilde Música Su bondad está comprobado Música Anduvo por el país Siempre con sus seis hermanos Música Música Michoacán y Sinaloa En Jalisco y en Durango Ya los están en el cielo Música Sentristece al recordarlos Música A mi esposa le doy gracias Por ese apoyo sincero Música Pasamos tiempos muy duros Pues nos faltaba el dinero A mi padre y a mi madre Que me cuidan desde el cielo Música Pasó un terreno minado Y dicen No me arrepiento Música Todo lo hice por mis hijos Hoy se han ganado un respeto Si hoy mi Dios me llamara Me iría feliz y contento Yo soy potosino No puedo negarlo Porque alegro Porque alegro se me nota Música Porque soy alegre Humilde y sincero Y entrón entre muchas cosas También me convierto en gallo de pelea Siempre que alguien me provoca Música Nací en un ranchito Y soy provinciano Con mucho orgullo lo digo Música Yo vengo de abajo Yo sé de pobreza Y no me apena decirlo Al trabajo duro estoy acostumbrado Pues lo aprendí desde niño Música San José de Palmas Como te recuerdo Yo nunca te olvido Aunque estén otros lares Música Pues llevo en mis venas sangre potosina Eso ya todos lo saben Y aunque ahora estoy lejos Amigos sinceros Tengo que volver A pasearme entre tus calles Música Y puro San José de Palmas Mi compa marcial Rújale mi espuma El ruido Música Amigos sinceros Tengo por montones Ni enemigos ni se diga Música Cuando alguien me ofende o provoca señores Soy de los que nunca olvidan Pues por mis potrillos Mis padres y hermanos Con gusto rivo mi vida Música Yo soy muy alegre De gusto muy fino Muy discreto en los amores Música Por todito Texas y por Oklahoma Siempre me paseo señores En los grandes bailes Y los caripeos Con cerveza y con canciones Música Soy marcial gallego Es mi nombre de fila Y vengo de gallos De casta muy fina Música No soy muy alto tampoco chaparro Estoy hecho a la medida Estoy hecho a la medida Soy gallo jugado Y soy potosino Y el que se ofenda que diga Música Música En el rancho Las Higueras Estado de Guanajuato San Francisco del Rincón Es el municipio para ser exactos Ahí nacen gallos finos Hombres de palabra que son respetados Música Ahí nació un gran amigo Ahí nació un gran amigo Con respeto les diré Es un hombre muy alegre Y amigo sincero Jamás no poder Su nombre es Renato Razo Hombre muy humilde De muy buena ley Música Sabe gozar de la vida Por eso se la ha rifado En los Estados Unidos Desde que era chico duro ha trabajado Así es como el ha logrado Todo lo que tiene Nada es regalado Música Y vámonos pa' las higueras compadre Renato Puro Guanajuato compadre Y rojale mi puma El ruido más poderoso Música Las carreras de caballos Es su gusto preferido No le importa gane o pierda Disfruta la vida rodeado de amigos Él nunca ve diferencias Le tiende la mano a cualquier individuo Música Sus hijos su gran orgullo Y en eso tiene razón Porque son trabajadores Honestos y humildes Son su devoción Cristian, Homero y Omar Son grandes ruperos De corazón Música Desde Clivelán, Ojayo Manda un saludo muy grato A todos y todos sus amigos También su familia Sus padres y hermanos Por allá nos vemos pronto Pa' gozar la vida estilo Guanajuato Música Ahora mis pulmos Y avientas el pinche moro de Tepehuana Música Música Color moro y muy bonito Del estado de Arizona Trajeron a aquel potrillo Música Apenas tenía tres años Comenzaron a correrlo Aquel era su destino Música En Santiago, Papasquero Ganó su primer carrera A una yegua muy bonita Música La trajeron de Chihuahua Le apostaron mucha lana Le llamaban la burrita Música Los dueños de la burrita Creían que iba a ser un robo Que el moro no les ganaba Música Pero para su sorpresa Cuando se abrieron las puertas El moro casi volaba Música Música De Santa María del Oro Le llevaron la rielera La mejor yegua del pueblo Música Corregas, chivas y vacas Los de la yegua apostaron Como perdieron dinero Música 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 Ahí empezaba la historia Después ganó al aguacero El estado de Chihuahua Música Por un descuido señores En la ciudad de Durango Perdiera con el pirata Música Música El moro pidió revancha Solo para demostrarles Que no había quien le ganara Música En la segunda carrera Sin muchas dificultades Sin muchas dificultades Dejaba atrás al pirata Música Música El moro sigue corriendo Y acumulando carreras Para quedar en la historia Música En la ciudad de Durango Corrió con el presidente Y le quitó la corona Música Quiero mandarle un saludo A Don Sotero Gutiérrez El cuidador del caballo Música El moro de Tepehuanes Todavía sigue ganando Traigan al próximo salio Música Música El ruido más poderoso Música Me gusta la buena vida Me gustan las buenas cosas Por eso es que me la ripo Pa' traer dinero en la bolsa De la muerte no me escondo No me asusta cualquier cosa Música Para que cuidarse mucho La vida es una pasada Si eres bueno o eres malo De todos modos se acaba Para que vivir tristeando Mejor hay que disfrutarla Si traigas el otro veinticuatro Mi compa Mirel López Hay que seguir la parranda Música Muchos critican mi vida Por donde quiera que voy Resumen de persinados Pero son peores que yo Yo no ando engañando a nadie Porque yo soy como soy Música Soy alegre y parrandero Y no lo puedo negar Orgullo de ser ranchero De amigo a carta cabal No me gustan las traiciones Y no me dejo humillar Música Me vuelve a buscar Música Voy a seguir parrandeando Mientras que me encuentro vivo Con cerveza y con mujeres Con canciones y corridos Por si me muero mañana Me voy feliz y tranquilo Música